Tenemos nuestro espacio dedicado al Remo, donde abrimos las puertas de los clubes, conocemos su historia, aquellos que tenemos en la zona norte, con una historia tan rica, tan fenomenal y con tanta trayectoria en nuestros municipios que marcaron la identidad del Delta de Tigre, pero de toda la región metropolitana norte y en algunos casos con logros a nivel nacional o mundiales relevantes. Y hoy nos vamos a meter junto a Dani Burona Rizzo en un informe especial para conocer al Club Canotieri Italiani. Dani, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Dijiste algo que es muy cierto. Tienen algo en común todos los clubes, que es la riqueza en varios aspectos. Riqueza arquitectónica, riqueza cultural, riqueza deportiva, un gran anecdotario y, por supuesto, muchos logros deportivos. La idea es ir mostrando uno por uno. Habíamos arrancado el mes pasado con el Teutonia y hoy es el turno del Canotieri Italianos. El segundo informe es el segundo club en la segunda institución que vamos a presentar, que no es de las más antiguas, pero sin lugar a dudas también tiene su historia porque tiene 105 años de vida. Claro, no es de las más antiguas, estamos hablando de 105 años, como si fuera poco, ¿no? Y el decano, que es el Buenos Aires Robin, tiene 140. Claro. Pero bueno, 105 años de vida, realmente es muy distintivo su carácter edilicio porque es de estilo veneciano, ya lo vamos a estar viendo. No quiero dar muchos más datos, pero quisiera compartir con vos, Mariano, y por supuesto con la gente, el informe que tiene que ver con este club tan importante, con tanta trayectoria. Vos hiciste un anticipo. Bueno, Canotieri Italiani nace por una voluntad de un príncipe que vino de Italia allá por el año 1909, y que en esa época se homenajeaba a la gente con una regata en Tigre y ese príncipe queda asombrado por lo que vio acá y incita a la comunidad italiana a formar un club. Ya estaban formados varios clubes de otras colectividades y decía que Italia tenía que estar presente. A partir de ahí, en el año 1900, comienzan todos los preparativos para esta fundación y se funda el primero de enero de 1910, el club Canotieri Italiani. Esto fue en progreso, fue creciendo, después gente de la colectividad italiana de mucho peso en su momento deciden lo que esto comienza como un galpón de bote, se transforma en este edificio que ahora tenemos acá, que fue terminado en el año 1928. Paralelamente a eso, se compra el edificio de la familia Vivanco que tenemos detrás nuestro, lo que pasa a ser la sede social. La parte deportiva quedó la estructura veneciana que tenemos acá al frente y la parte social pasa a ser acá en el edificio Vivanco. Luego, con el transcurso de los años, se fue desarrollando territorialmente y fueron comprando diversas propiedades que se iban poniendo en venta hasta lograr lo que hoy es prácticamente el 90% de esta manzana. Las actividades deportivas son múltiples, básicamente esto es un club de remo y canotaje. Contamos con la escuela de canotaje más grande de todo Tigre, prácticamente, y con un muchacho que seguramente vas a conocer, que es el seleccionador para el año 2018, para los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en la juventud. Tenemos fútbol para recreación, tenemos fútbol 7, canchas tanto de cemento como cubiertas, como abiertas y de pasto, hockey se ve para las chicas también en el mismo ambiente, tenemos un simulador de remo que es una copia de uno que hay en Múnich, que es extraordinario, cancha de paleta, tenemos una pileta de natación hermosa que se utiliza muy bien durante el verano con la colonia de vacaciones, cuatro canchas de tenis, dos canchas de padel, es un club dentro de la humildad que tiene el club Canotiri, es un club bastante bien formado. Bueno, qué tentación, ¿no? Porque uno ve el club y da ganas de acercarse, de participar, ese edificio, conocer su historia, sus orígenes y todas las bondades que uno puede encontrar allí para disfrutar del lugar o para practicar distintos deportes. Están tan cerca, la gente pasa prácticamente por la puerta y no conoce toda esta historia, y esta es una excelente oportunidad para que se acerquen justamente, para que vean estos edificios que hoy por hoy sería imposible construirlos, muy difícil de mantenerlos, por supuesto, pero que tienen, como decíamos, una legendaria historia y muy rica cultura. Yo me quedaba impresionado, todavía me impresiona ver en estos galpones la calidad de los botes, esos botes de madera que están realmente muy bien conservados. Recordemos que estos clubes tienen sus carpinterías y tienen sus carpinteros, que son realmente verdaderos evanistas, que trabajan muchísimo, hay botes que tienen 80, 90 años y siguen flotando y siguen navegando, y siguen, por supuesto, los socios, los más viejos y los más antiguos, y los que no compiten, los que hacen el remo de paseo, como se llama, los siguen usando en las aguas del Delta y realmente con un rendimiento óptimo. Son botes que prácticamente no les entra agua, son joyas, hoy por hoy no se podrían construir, tenían un valor realmente muy caro, pero bueno, los clubes los mantienen en perfecto estado. Bueno, Dani, tenemos que hablar de la escuela de remo y canotaje, claramente. Exactamente, porque ahí lo escuchamos al presidente, a Carlos Mochi, tiene mucha razón, una de las escuelas más importantes, la más importante de canotaje, está justamente en el Club Canotieri y también hay una escuela de remo. Vamos a escuchar en primer término al instructor de la escuela de canotaje, hablamos de Carlos Bustos, quien también tiene el trabajo por delante de seleccionar a los chicos para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Me parece que lo mejor que tenemos, estamos privilegiados acá, es en la zona geográfica, tenemos un delta hermoso y lo tenemos acá a dos metros. Entonces, el deporte en sí es al aire libre y es muy completo en la parte física y lo puede hacer cualquiera, desde los chicos que nosotros empezamos acá a hacer la escuela de ocho años hasta adolescentes y hasta padres vienen a remar. Así que dividimos en grupos y hacen la actividad física un poquito más divertido, digamos. En vez de por ahí salir, algunos salen a correr o van al gimnasio y nosotros salimos a remar. Y desde los ocho años hasta los cien, o sea, no tiene límite, siempre en su justa medida es lo más sano que hay. Un deporte muy completo, al aire libre, ¿no? Por supuesto. Solamente creo que las dos causas, los dos motivos principales para acercarse a esta actividad son esas, aparte de conocer el delta, integrarse a los grupos de remo de travesía, de máster de los clubes, poder competir para el club en cualquiera de las categorías y hacer vida al aire libre, ¿no? Eso es lo bueno del deporte, esto que por ahí a veces nos enseña más que la escuela, por ahí, ¿no? El tema de la responsabilidad, los que se lo toman más en serio y el tema del cuidado físico porque estamos compartiendo un lugar con lanchas y botes y de los botes, el material y todo esto me parece que es una responsabilidad que por ahí a veces en la escuela por ahí no lo tenemos y acá lo tenemos. Bueno, siempre cuesta, no sé si será por motivo de la época en que vivimos, pero bueno, los chicos se acercan y empiezan la actividad en el club y hay que mantenerlos, motivarlos todo el tiempo. Ellos tienen los sponsors, como decía un entrenador acá, que son los padres y es una actividad materna. Bueno, algo que decimos habitualmente cuando vemos las escuelas, cuando vemos a los chicos allí practicando, remo, canotaje, las bondades del deporte, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta y decían, bien, algunos eligen ir a correr, pero acá te encontrás con el delta, con la naturaleza, al aire libre, haciendo deporte, con toda seguridad, con esta enseñanza de cuidarte a vos mismo porque estás ahí, en el río, en el agua, esa cuestión de la supervivencia, pero con todas las normas de seguridad. Ahí escuchamos también las palabras de Christian Francia, un remero y por hoy máster que está a cargo de la escuela de remo. Hay dos cosas para destacar. El remo y el canotaje son deportes que pueden ser individuales o colectivos. Esto no se da en todas las disciplinas. Uno puede correr un single, por ejemplo, o puede compartir un bote, un doble par o hasta un ocho. Y en el canotaje pasa prácticamente parecido. Y después, algo que vos también decías, no solamente lo natural, sino que no tiene impacto. Son deportes sin impacto. Esto también para tener en cuenta y que lo pueden hacer, como bien decían, con mucha medida de seguridad a partir de los 7 años hasta los 90. 100 inclusive. Y tenés algunos ahí, algunos experimentados. Tenemos historias guardadas, sobre todo, sí. Bueno, pero vamos a hablar de la historia de los campeones también, ¿no? Claro, porque para aquellos que no conocen de la historia del remo, el canotieri italiani, fue el club que tuvo dos rémeros, que fueron los que consiguieron la única medalla de oro en un juego olímpico. Hablamos de la dupla compuesta por Tranquilo Caposo y Eduardo Guerrero, ambos del canotieri, que lo consiguieron en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52. Hubo que esperar 52 años para volver a ganar otra medalla, que fue en Atenas 2004, aquella selección de fútbol, de Mascherano y Tevez, o la de básquet de Ginóbil, y bueno, pero hubo una sequía. La última la habían conseguido ellos dos, realmente un caso raro, el de Tranquilo Caposo, que empezó a remar a los 27 y a los 34 obtiene el oro olímpico, y el burro Guerrero, su compañero, 10 años menor, con 24, también consiguieron la medalla. Yo te traje para que vos veas dos originales del gráfico, que para nosotros son muy queridos. Primero, este es el único club que ostenta los anillos olímpicos por Caposo y Guerrero, que fueron campeones en el año 52, como toda la gente del Remo lo sabe. Guerrero era joven, tendría unos 24 o 25 años, y Caposo tenía 33 años. Caposo había comenzado a remar siendo veterano, digamos, tenía 27 años, pero en 5 o 6 años llegaba campeón olímpico, un hombre con mucha capacidad, con estilo. El estilo de ambos eran muy similares, por eso enseguida se acoplaron, porque los dos eran de correr a bajo número, 28 remadas en el tramo en largo. No hacían mucha salida, pero después, en los últimos metros, 300, 400 metros finales, era difícil aguantarlos. Estaba Dani contando la historia de los campeones, ¿no? Le mandamos un saludo a Eduardo Guerrero, tiene 87 años, es una fortaleza física impresionante. Vecino de la zona norte. Exactamente. Bueno, antes del cierre, para aquellos vecinos que seguro se tentaron, que se quieren acercar al Remo, que quieren conocer el club, vamos a darles toda la información que necesitan. Exactamente, los datos en placa, justamente la propuesta que tiene el Club Canotiri Italiano, y vamos a verlo ahora en pantalla. Algunas de las actividades. Tiene 978 socios, escuela de Remo y Canotaje, Remo de Travesía, que hoy por hoy se está intensificando mucho, escuela de tenis, ATP, gimnasio, cancha de paleta, pileta de Remo y natación, cancha de fútbol 7. Estas son las actividades que mencionaba en el informe, justamente, el presidente. Y también los valores de las cuotas sociales, el activo pleno, que paga exactamente 535 pesos, el activo grupo familiar 370, el cadete grupo familiar 190, el infantil grupo familiar 110 y el previtalicio 370 pesos. Algunos de los contactos, el número de teléfono 4749-0084-4731-0685 y el mail canotieritaliani, arroba arnetbis.com.ar y el Facebook Canoto Club. Bien, todos los datos, para que tenga alguna consulta, alguna duda, o se quiere acercar al club, lo pueden hacer. Dani, no sé si queda algo más para llegar. Sí, un anuncio. Mañana es importante. A las 11 de la mañana en el Monumento al Remero, esto es en la confluencia de los Ríos Tigre y Luján, el intendente del partido, Julio Zamora, va a estar oficializando y dando a conocer lo que va a ser una ordenanza que se va a trabajar en el Consejo Liberante de Tigre y que va a dar realmente muchísimas buenas novedades para los clubes de remo, como por ejemplo la quita de la BL. Los clubes no van a pagar más la tasa municipal, esto realmente es un alivio. El otorgamiento de subsidios anuales a cada una de las instituciones. También se va a nombrar embajadores de remo a aquellos remeros de los clubes que lleguen a la selección, esto es un estímulo. Se van a realizar regatas nocturnas, más allá de la clásica que realiza por noviembre el Robin Club Argentino. Y también la segunda quincena de septiembre se va a fijar como fecha como la fiesta nacional del remo. Muy bien. Eso va a ser uno, algunos de los anuncios. Hay otros más, también muy importantes, pero bueno, los acotamos ahí. Para destacarlo. El próximo encuentro con la presentación de otro club y toda su historia. Sí, por supuesto, son 14, vamos a seguir uno por uno. ¡Gracias!